Con muchas ganas, con muchos inferiores que subieron a mayores este año, muchas bajas también, preparador físico nuevo y bueno, con todas las ganas del mundo, que es lo más importante. El objetivo que tenemos es formar un grupo unido, que vaya todo para adelante. Más allá, es como pusimos el resultado de equipo, más que deportivo y a nivel resultado. Ese es el objetivo, que empecemos 14, terminamos 14 en diciembre, es que tratemos de estar todos, que nos pongamos las pilas con la parte física, más que nada mirar al pasado, los errores que tuvimos, y bueno, que no sean de vuelta errores, sino reforzarnos en ese sentido. Lo que planteamos cuando arrancó el año fue que acá somos todos iguales, el más chiquito, el más grande, el capitán, el que no es capitán, el que juega de titular, el que no, al que no le gusta algo, lo tiene que decir. Nada, en ese sentido, los pibes tiran todo para adelante, eso está bueno, vienen todos los entrenamientos. Eso es más que nada lo que estamos buscando, un grupo que entrene y que no te venga dos días sí, un día no, dos días no, un día sí, que venga solo para los partidos. Humildad, esfuerzo, compromiso. Tratamos de inculcar los valores a los más chicos. ¡Gracias!